La tasa de arbitraje tendría que ser del 190% y los pelotudos del Banco Central la llevaron del 34 al 35%. Vamos a motivar a la gente a tener tenencia haciéndole... ¡Es una cargada! La tasa del 35% es cuando la de arbitraje es 190. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene gollete. Es decir, es un descalabro. Pero esa, o la tasa entonces, lo que se llamaría la tasa avixeliana en una economía abierta que coordina, digamos, los mercados de bienes con los mercados de cambio, da 190. Entonces ustedes van a tener un exceso de oferta monstruoso en el mercado de bienes. ¿Eso qué va a hacer? Que caiga el nivel de actividad económica, que se desplome. Si además le suman las estupideces de la cuarentena cavernícola, Dios, esto se destruye. ¿Eso qué va a hacer? Va a retraer la demanda de factores. O sea, se va a hacer mierda la inversión, por ejemplo. No por nada, las empresas directamente se van. ¿Ustedes cómo creen que se equilibre al mercado de bienes de capital? Ante tasas de interés tan grandes. Y se van. ¿Para qué? Entonces la productividad marginal ahora es más grande. Claro, porque hay menos capital. Y al mismo tiempo cae la demanda de trabajo. Se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo. El salario real se está haciendo mierda. Se dan cuenta. ¿Y eso qué hace? Empeora el funcionamiento del sistema económico. Y esa retracción. Piensen que Argentina va a estar entre los tres países que más caen en el mundo. Estando segundo en el índice de miseria. Tercero en el podio de inflación. Y a eso, digamos, ¿qué entonces se van a tener? Que se empeoran aún más los números fiscales. ¿Y eso qué hace? Demanda que se emita más dinero. Al emitirse más dinero, ¿qué pasa? El desequilibrio monetario crece. Y eso se manifiesta. ¿Primero en dónde? En el mercado de cambio. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Recrudece las condiciones del mercado de cambio. ¿Por qué? Porque va perdiendo reservas cuando quiere sostener el tipo de cambio. Y como no lo puede hacer. Como la cantidad de dinero viene determinado por la demanda de dinero. Y emite crédito doméstico para que no le suba el dólar. ¿Qué hace? Restringe el mercado de cambio para que la demanda de dinero suba artificialmente. Y así cobrar impuesto inflacionario. En ese contexto. ¿Qué es lo que necesita? Cada vez más restricciones. Pero cuanto más restricciones ustedes tienen, más grande es el exceso de demanda en el mercado de divisa y más grande el exceso de oferta en el resto. Por lo tanto, digamos, tasa de interés más alta, mayor caída en el nivel de actividad, mayor caída en el empleo, mayor caída de la inversión. Sí, mayor desempleo, mayor caída en los salarios reales, más pobres, más indigentes y peor desempeño fiscal. Es un círculo vicioso donde, digamos, entonces, si ustedes siguen en esa dinámica, cuanto más restricciones pongan, digamos, o sea, mayor es el daño que va a producir en el lado real. Entonces, o se bancan la hiper liberando los precios y que se deje de dar esta situación monstruosa, o van a seguir apretando desde el lado real hasta un punto que socialmente no sea viable y va a terminar explotando igual. Esa dinámica, o sea, esto de agarrar y corregir, digamos, y cada vez más restricciones, más controles, digamos, llegamos a la estupidez de mandar a Jandarmería a las casas de cambio. Pero ¿quién es Alberto Fernández? Dioclesiano. Les recuerdo, Dioclesiano, y el famoso edicto de Dioclesiano era un control de precios en Roma. Digo, ¿qué es la antesala de la llegada del populismo en Roma? ¿Sí? Habían establecido la nona y, digamos, entonces el pan era gratis en Roma para los ciudadanos romanos. ¿Y con qué lo financiaban? Con emisión monetaria. Entonces, ¿qué pasaba? Perdía valor. Entonces, como había inflación que hicieron, le fijaron a los productores el precio de la harina, el precio del trigo. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Pero aquellos que no cumplían con los controles, los mataban. Los mataban. Entonces, digo, Alberto, digo, estaban mandando gendarmería a las casas de cambio, digo, estás a un pasito de convertirte en dioclesiano. ¿Qué querés? ¿Matar gente para cumplir con los controles? No te alcanza con ver lo que fue la experiencia de los pelotudos comunistas. ¿Qué más necesitas? ¿Vas a ir a matar gente ahora también? ¿Para que cumplan los controles estúpidos? Hay un libro que se llama 4.000 años de control del precio y salario. ¿Cómo no combatir la inflación? ¡Ya está! Se te acabó el partido en esto. Vas a tener que devaluar sí o sí, porque si no vas a destruir el sistema real más de lo que estás haciendo mierda por la cuarentena de mierda pelotuda que impulsaste a instancia de la mierda humana de Pedro Khan, de Eduardo López y el otro sorete de... ¡Ay! ¡Luis Cámara! Que dicho sea de paso, en un programa que conduce un economista, al cual yo le tengo mucho afecto y respeto, y que hace un gran trabajo, siempre presenta muchos gráficos. Y justo un día lo reporté al sorete este de Luis Cámara. Hará cosa de un mes. Entonces, agarran y justo hacen un comentario sobre los gráficos y dicen, sí, sí, que la persona, la dueña de los gráficos, le había estado dando clase de cómo leer los gráficos dos semanas antes. Es decir, que estuvieron hasta septiembre sin saber gráficos, leer los gráficos estos pelotudos. Y después me vienen con el Estado presente. ¿Por qué no se la concha de su madre? ¿Por qué no se meten en el Estado presente en el orto? Ni siquiera supieron contar los muertos. Ni siquiera saben hacer el relevamiento de los testeos. Nos echaron de las estadísticas de One War in Data. Por impresentables, por mentir en los datos. Justamente para decir lo que nosotros anticipábamos, que usaban esto para infundir el terror en la gente. Justamente lo que hacía el sorete de Pedro Khan, lo que hacía el sorete de Eduardo López, lo que hacía el sorete de Luis Cámara. Infundiendo el terror desde todos los programas de televisión. Ah, y ahora se dan cuenta. Al margen de que la única estrategia viable era Hacer testeos masivos. Pero claro, ¿cómo iban a hacer testeos masivos si había que importarlos? Y si se importan, hay un precio internacional, no pueden afanar. Chorros, chorros hijos de puta, asesinos. A ver si entendemos, como la de ellos no se toca y se estaba haciendo mierda la recaudación. La de ellos no se tocaba, entonces no se bajaron los sueldos los hijos de puta. Que es mentira que no hay margen para no ahorrar. Sí que hay margen para ahorrar. Claro que hay. Pero no solo eso, sino que además no se resignaron a robar. Les encantó la idea de hacer multiplicar la cantidad de IFES, casi llegando a 9 millones. Hoy el Estado argentino emite 35 millones de cheques. Hijos de puta. Es inviable este país así. Pero no solo eso. No solo eso. Sino que además, claro, como nos vinieron mintiendo durante cuánto, desde 17 y 20, 37 años con la mentira del Estado presente en esta democracia nefasta, digamos, fallida que tenemos, ¿sí? Armada para que se vivan perpetuamente los políticos chorros a costa de los que laburamos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, digamos, siguieron con la obra pública. ¿Por qué? ¿Por qué de ahí roban? Es decir, al gobierno anterior tampoco le gustó cuando yo, digamos, propuse replicar el sistema chileno. Claro, les deja de pasar la guita por sus porosas manos. Claro, la obra pública es un choreo bárbaro. Entonces, con la que quedaba, hacían testeos. Aquellos que estén interesados en la justificación científica de esto pueden ver mi nuevo libro, Pandenomics, en la parte 1, yo explico justamente las matemáticas de las epidemias. En la parte 2, el análisis económico para analizar una epidemia, que dicho sea de pasos, es de utilidad para hacer un libro de macro, por decirlo de alguna manera, porque pude resolver adecuadamente la bajada de la intertemporalidad al análisis macroeconómico. Entonces, no solo pueden mirar la coyuntura, sino que además pueden mirar los impactos de largo plazo. En ese contexto, en ese contexto, después tienen en la parte 3 el análisis aplicado. Pero lo que surge del método científico, que tiene que ver con un modelo que se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, hay que hacer testeos masivos. Pero claro, los testeos son importados, entonces si ustedes hacían muchos testeos no se podían robar. Digo, afanaron hasta en la compra de alimentos los hijos de puta. O se olvidan de los sobreprecios en alimentos. O sea, la gente cagándose de hambre porque nos encerraron. Y cuando van a comprar alimentos, roban con eso. ¡Hijos de puta! ¡Chorros! Y como no podían afanar con los testeos, Argentina es de los países que menos testean el mundo. Consecuentemente, tenemos la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Pero, en ese contexto, tenemos que pertenecemos al 10% de países que más infectados tienen, más muertos por misión de habitantes. ¡Es criminal! Lo que hicieron es criminal, por no dejar de robar, matar gente. Es más, cuando Chile le propuso a Argentina hacer una compra conjunta de test para que, de esa manera, bajara el costo de la compra, Argentina dijo que no, porque no podían robar. Me acuerdo todavía a esa infectóloga del Muñiz que dijo, ¡Ahora vienen los chileros a pedirnos la escupidera a nosotros! Me encantaría ver cómo lo define la señora esa. Ahora, que mi amigo Berti Venegas Lynch la definió excelentemente como una militante con tubo de ensayo. ¡Todo esto es un descalabro! ¡Todo esto es un descalabro! ¡Todo esto es un descalabro! Gracias por ver el video.